¡Suscríbete al canal! No hay que correr tanto. Lo que está pidiendo el presidente de la Coparmex ya mañana el presidente firma un decreto con A, B, C y D, ¿quién sabe? Primero hay que leerla y estudiarla porque ni quienes la aprobaron sabe qué trae adentro. Y por eso nos contaba el reportero que tenemos en Washington, ni la va a firmar todavía Trump porque hay ajustes. Ese es el primer punto que tenemos que tener bien claro. Hoy no podemos hacer un análisis serio aún de la reforma porque nos faltan muchos detalles. Pero sí es evidente que el Banco de México y Hacienda están activando las alarmas, prevenen inestabilidad en los mercados y mayor dificultad para tomar las decisiones de inversión. Hay un contexto que hay que tomar con cuidado, pero ninguna empresa hoy cambia sus decisiones de inversión porque México no cambió la tasa. Al contrario, Pepe, lo que no dice Gustavo, y hay que tenerlo muy claro, es que los Estados Unidos pueden bajar la tasa así porque tienen una capacidad de endeudamiento de suerte tal que pueden absorber el déficit fiscal adicional que esta reforma va a generar. A ver, ponlo en español. Es decir, para poder bajar los impuestos tienes que hacer dos cosas, o recortar el gasto o endeudarte. Porque esta historia de que el crecimiento que genera la reforma fiscal la va a pagar, no se la cree nadie, ni quienes la firmaron. Aún quienes la firmaron dicen que va a generar un déficit de alrededor de un billón de billones. Van a quedar cortos. Van a quedar cortos. Y esto puede ser problemático para el gasto. Entonces, en Estados Unidos va a venir el año entrante una gran discusión de qué se recorta, qué no, etc. Pero para el caso mexicano, Pepe, en un contexto electoral, yo quiero ver quién es el guapo que se atreve a bajar los impuestos y dejar un déficit mayor con aún mayor inestabilidad financiera. O que dice, vamos a bajar estos gastos. O peor aún, Pepe, quieren los empresarios regalarle la elección al observador y empezar a discutir el IVA en alimentos y medicinas para compensar la bajada en tasa de interés a las empresas. Cuidado, Pepe. Es muy fácil lo que dijo, porque lo está viendo desde la óptica corta de la empresa. Pero tiene que ser, en todo caso, un paquete integral que mida cuánto podemos bajar compensándolo de suerte tal que no se incremente el déficit. Y hay que ver impuesto por impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, como tú sabes, Pepe, los estados cobran, en casi todos los casos, cobran un impuesto sobre la renta a las corporaciones. Entonces, comparar nada más con el 21% del impuesto federal y no sumar el impuesto estatal que se paga en las empresas en Estados Unidos, es equivocado. E incluso puede haber estados que compensen, dado que ahora no van a poder sus contribuyentes, deducir plenamente el impuesto sobre la renta a las personas físicas que pagan en la mayor parte de los estados, sobre todo los que tienen más dinero, y a lo mejor lo pasan a un aumento en el impuesto de las ganancias de las empresas, que sí puede ser deducido. Lo que te quiero decir con esto, sin aburrir a nuestro público, con cosas técnicas, es que se tiene que hacer un análisis sereno, llegar a enero, saber qué firmó el presidente Trump, que aún no lo firma, y una vez que tengamos claro eso, plantear cuáles son las alternativas, si bajamos acá, recortamos acá, o subimos aquel otro impuesto. El tercer tema que yo creo que hay que tener claro, Pepe, es que esta reforma, la de Estados Unidos, es una reforma muy impopular. Si bien es cierto, contra lo que dijo nuestro reportero, que el grueso de los norteamericanos van a tener una reducción en el corto plazo, les va a ir mejor, el problema es que le va mucho mejor a quienes más tienen. Es una reforma que les permite a los de adelante correr más. Y a los de atrás, güey. Se van a ir quedando. Entonces, la presión política que va a enfrentar el gobierno de Trump, aún no sabemos cuál es, si lo que ganan, porque va a haber recortes las clases medias, va a ser suficiente para tenerlos contentos, aunque los más ricos les vaya mucho mejor, o no, ya vamos a ver qué tan sostenible es esta reforma. Y por otro lado, como ya decíamos, va a haber una presión de recorte en algunos programas sociales, que ya lo anunciaron algunos de los legisladores de Estados Unidos, y eso también puede tener cosas políticos importantes. Entonces, cuidado, vamos lento, veamos de qué se trata, cuáles son las implicaciones, y en función de eso veamos cuál es la mezcla fiscal mejor para este país. Prudencia. Prudencia. No hay que firmar decretos mañana, ¿eh? Es lo que quisieran los empresarios de una vez. Ellos quieren reducir sus impuestos, y los entiendo, es parte del trabajo del presidente Corparmex, entre menos impuestos, para los empresarios mejor, pero hay que tener claro realmente cuál es la pérdida de competitividad, cuál es la mejor forma de compensarla, y tener muy claros los números, porque este país no aguanta un déficit público mayor, y políticamente no creo que este país aguante otro gasolinazo, o un IVA generalizado, que compensar esa caída de los impuestos. Se iría a regalar la elección a quien menos quisiera. Si ellos quieren, que lo digan, pero que vean el paquete completo. Muy bien, Carlos. Gracias a ti, Pedro. Gracias, buenas noches. Buenas noches.